Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vlog Primero quiero decir que llegamos a los 300.000 seguidores en este canal Oh si, oh si, cálmense señora Pero no lo puedo creer, estoy muy contenta, muchísimas gracias Es muy complicado hacer crecer un canal de vlogs porque básicamente es gente que te sigue porque le interesa tu vida o algo así Porque yo acá en los vlogs lo único que hago es hablar Así que muchísimas gracias por escucharme del otro lado, lo aprecio mucho Estoy muy sola, tal vez suene muy depre esto, pero es que la realidad es que estoy muy sola acá Realmente les voy a ser honestas, esto es una de las desventajas de vivir afuera, de no tener a tus amigas de toda la vida Flora por temas de coronavirus, nadie se puede juntar y estamos todos como medio solos Así que estamos todos igual, pero nada, como que nosotros no tenemos a nuestra familia Yo a la única persona que veo realmente todos los días es a Sebas Y a Sebas Y cada tanto veo algún que otro amigo, pero... Nada, estoy muy sola y ustedes me hacen compañía, esa es la realidad y me hace muy bien hablarles a ustedes Y muchísimas gracias por estar del otro lado escuchando Y es como súper emotivo Nada, voy a cambiar de tema, así no es todo tan melancólico Les quiero mostrar como viene mi avance en pegar los cristalcitos estos porque Es un camino de ida Nuevamente les voy a dejar el link en la cajita de información porque me lo siguen pidiendo Y chicos ya lo dejé en todos los videos que muestre esto, va a estar el link Así que antes de pedírmelo, abran la cajita de información Que seguramente va a estar ahí Y esto no es un canje, esto no me están pagando nada Esto es amor puro por pegar cristales Y a veces cuando compras por Aliexpress es complicado, no confías en el vendedor Y eso, entonces sepan que funciona, vienen todos los cristales Chicos, miren mi progreso Miren qué cosa más hermosa Y ya estoy en la parte complicada Sí señores, entramos a la parte de la rosa o de la flor Que se supone que es blanca y de blanca no tiene nada Mucha intriga saber cómo va a ser la flor porque es que claramente no va a quedar del color ese Pero miren la cantidad de letras, de números y símbolos y cosas raras que es tipo Se vino con toda, tipo se vino con toda Y encima hay un montón de símbolos raros, no sé, es complicado Pero me encanta, tipo realmente me encanta Así que lo voy a volver a pegar Y este es mi avance y va a quedar hermoso Y estoy muy contenta Al otro lado, el día está horrible Andrés está llorando porque van a poner a Portugal nuevamente en cuarentena Así que, no, bueno, no en cuarentena Si volvés de vacaciones, tenés que hacer cuarentena en Inglaterra Pero es que no tiene nada que ver Me van a preguntar qué onda el viaje a Portugal Todavía no sabemos, síganme en Instagram Seguramente cuando yo suba este vlog Si en las historias estoy en mi casa Es porque no nos fuimos a ningún lado Y si en las historias estoy en Portugal Es porque al final nos fuimos a Portugal Y todo este drama fue al reverendo pedo Chusmear, a ver si me fui o no En serio, estén atentos en mi Instagram Porque ahí voy a estar como poniendo todo en el mismo día Así que Fingers crossed igual que nos vamos Está pasando barquito y no sé si mostrárselos Perdón ¿Se ve? No se ve, miren Ahí está Sí, señor barco Llévame a Portugal No puedo creer cómo avance Me parece que estoy todo el día pegando Pero es que se va Va rapidísimo Re chiquitos Y cuando los vi al principio dije Voy a estar toda la vida No lo voy a terminar nunca No Es bastante rápido Se va rápido Miren quién ha vuelto Chicos, esto es lo más emocionante del día ¿Quién volvió? Esto está lloviendo Veo gente con paraguas ¿Se escucha? Ay, no se escucha Pero está nuestro vecino el pianista No se escucha Porque creo que está tocando algo en la ventana cerrada Pero bueno Está nuestro vecino el pianista Tocando el piano de nuevo Bienvenidos a otro día Se supone que mañana nos vamos de viaje Y... Y todavía no hay noticias Todavía no sabemos si Portugal Va a entrar a la lista de cuarentena o no Ya lo pusieron en Escocia Y ya lo pusieron en Gales Pero al parecer Tal vez no entra para Inglaterra Así que acá estamos esperando Como verán por acá Este es todo el avance Que hice en una semana Todavía me queda este poquito De acá Que son todos azules Así Así que tendría que ser Relativamente fácil Ya estoy como bastante canchera Pero... Este acá como que me suena Que es de este color No es como que resalta mucho Bueno, no sé Está quedando bastante lindo La verdad que me gusta Me gusta como está quedando Pero no creo que lo pueda hacer hoy Porque hoy tengo muchísimo trabajo Tipo muchísimo Toda la mañana editando Hice unas milanesas también Que había comprado el pollo Para hacer las milanesas Y es que si no Se iba a poner feo el pollo Miren Me siento re orgullosa ¡Aleluya! Ahí están mis milanesas Voy a ir al super Que tengo que ir a comprar Algunas cosas Que tengo que grabar El último video Antes de irme de viaje Si es que me voy de viaje Es muy estresante chicos El no saber El... Se supone que nos vamos Mañana temprano Y todavía no tenemos hotel No sabemos si vamos a ir No tengo nada No tengo el pasaje de tren Hasta el aeropuerto O sea, no tengo nada Después Por otro lado Me mandaron Una caja Llena De cosas Japonesas Para cocinar En cada sushi Y no tengo tiempo Para hacerlo Pero qué ganas Es de una marca Que se llama Yutaka Miren, les voy a mostrar Porque me pone muy buen humor esto Como dije Es de Yutaka Start your Japanese adventure Y si abrimos la caja Foto para que pueda hacer sushi en casa ¡Kimchi! ¿Entienden que me mandaron un kimchi? O sea, yo ya los amo Gracias Tenemos semillas de sesamo tostadas Que son las negritas esas Como para ponerlas en la parte de afuera Lo vamos a sacarlo Ahora lo vamos a ver ¡Ay no! Tenemos panko Eh... Sé que en Argentina lo venden Mi mamá lo compraba en el barrio chino No lo puedo creer Miren lo que es esta caja Esta de wasabi Algo de tofu Pero no estoy muy segura que es Tenemos arroz de sushi Eh... ¡Ay! ¿Qué es esto? Sushi roll kit ¡Ah! Necesito Necesito abrir esto Tenemos acá ¡Uy! Para hacer katsu No No, no, no Soba noodles Misopay Y después udon noodles No No puedo creer lo que es esta caja ¡No! No Está la rejilla Ah, no Viene todo para hacer sushi O sea, tenemos la rejilla Tenemos el ganori No, chicos Soy... ¿Por qué soy tan fan? ¡Viene con instrucciones! ¡Oh! Viene con el arroz justo Jengibre Esto debe ser salsa de soja Ah, no El vinagre para el arroz Y salsa... No, chicos Este kit La verdad que si quieren hacer sushi Viven en Inglaterra Este kit es la posta Eso, mira El super voy a aprovechar Voy a comprar todo para hacer sushi Mañana Mirin Eh... ¡Sí! Mirin Está mirin Yo sabía Una botella de sake No ¿Dónde está el sake? Chicos, no lo puedo creer Tengo cosas para hacer sushi Hasta... Hasta el resto de mi día Esto está pasando Nos vamos de viaje a Portugal ¡Ah! Sí, chicos Salgo en una hora Tipo en una hora Hice un quilombo Sacamos el hotel ayer a la noche Eh... El auto lo acabamos de reservar recién Llevo vestidos Camperas Por si no se fría a la noche Y no sé Algunas pelotuses más Pero nos vamos Y tengo que armar la cama Antes de irme Y... Ya tengo preparado acá Las memorias Y... La computadora Cargadores Creo que no necesito nada más Ojalá no me olvide de nada Porque estoy haciendo todo último momento Buenas noticias Estamos desde el aeropuerto Ya llegamos a Luton Y digo Estamos ¿Por qué? Después de... ¿Cuántos meses? Que no te veo ¿Dos meses? No sé No sé Mucho tiempo ¡Ah! ¡Es un místico! Sí Acá esperando Falta una hora y cuarto Nos acabamos de sacar La mascarilla Antes que nos digan algo Porque estamos en Pret Y tenemos que comer Y para comer Hay que sacarse la mascarilla No hay dudas Aclaro que igual en el aeropuerto Es obligatorio usarla siempre O sea No te la podés sacar para nada Y ya me conocen Me pedí un café Descafeinado Para la chica reina de la ansiedad Que se va a subir a un avión Y le da miedo Así que si me tomo café Morí Tipo morí Y una medialuna de chocolate Yo estoy acá con la azafata Que Sebas me dice ¿Cómo vas a tener miedo a volar Volando con una exozafata? No No El miedo que me da Eso es algo que me agarró de grande Yo antes no tenía este problema Y ahora me da mucho miedo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Este va a ser nuestro avioncito Y entramos por la parte de atrás Bueno gente Ya estamos en el avión La última vez que me subieron a un avión Fue en marzo Para ir a Finlandia Así que esto es muy raro No está tan lleno Está ahí Ana Está ok por ahora Sí Y nada Voy a terminar el vlog Por el día de hoy Así arrancó uno en Portugal El aeropuerto no fue para nada raro No nos tomaron temperatura No Nada Nada de nada O sea como Lo único distinto es que hay que usar la mascarilla Pero el resto Todo normal De hecho hay menos gente Entonces fue todo mucho más rápido Y sí Espero que les haya gustado el vlog No puedo creer que este viaje se vio Después de todo el estrés Y todas las movidas que pasamos Entonces sí Los espero en el próximo vlog Desde Algarve, Portugal Chau chicos